Y ya empezamos con la actividad física. Sí, vamos a mostrar la nueva sala cardio, refaccionada con equipos nuevos, que le damos las gracias a Herbosport, que es nuestro auspiciante de Buenos Aires, que nos mandó unas máquinas muy buenas. Y bueno, y mostrar estas cositas nuevas que estamos trayendo de a poco. ¿Cuál es el objetivo de hacer actividad física en esta sala? Y en esta sala, sobre todo, lo que me interesa es para la gente grande, que vengan, que se sientan cómodas. Estamos climatizando, así que dentro de muy poquito ya van a tener aire. Y que se sientan cómodas, sobre todo, y que puedan empezar a realizar actividad física, que es lo importante. Y lo que vos siempre decís, bajar de peso y divertirse a la vez. Siempre, no hay que perder la diversión y, sobre todo, tienen que estar cuidados. Como es en esta sala cardio, están cuidados por profes especializados, son todos profesores de educación física, que es muy importante. ¿Y actividad aeróbica y anaeróbica? Los dos. Acá en esto trabajamos todo lo que es la parte cardio, con las máquinas, con cinta, bici. Y además también trabajamos plataforma, tenemos trampolín y después la parte localizada, todo lo que es equipo localizado y demás. Es un trabajo además muy personalizado. Bien personalizado. Este grupo tiene más de 5 o 6 personas, así que es bien personalizado. ¿Horarios? Horario de corrido, de 8 de la mañana a 23, 30 horas. Así que tienen para elegir. Bueno, ¿alguna reflexión final para la gente que está mirando el programa? Que vengan, que vengan a divertirse y que comiencen a hacer actividad aeróbica, ya que comienza el veranito, hay que empezar a usar poca ropa. Y bueno, como siempre le digo, a divertirse. Y hay que invertir en la salud, naturalmente. Sí, eso es una gran inversión y a largo plazo.